Música 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 Voy a aquel lado Voy a aquel lado ¿Esta cual es? Voy a aquel lado ¿Cómo se llama? A aquel lado Agarro luz 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 ¡Gracias! Cuando llegó a Nuevo León, nadie creyó en el careto Un caballo pura sangre, rebelde pero violento Cuando corrió en la región, casi voló por el viento Se lo trajeron de Teja, con su registro arreglado Lo vendieron por Marioso, los güeros del otro lado Vino a dar a Santa Rosa, a las manos de Guagardo En la paz, su hija, nunca digan los que lo vieron Ganó todas las carreras, también en Nuevo Laredo En Guaginada no corrió, porque me tuvieron miedo Salvador le dice al Juan, vente a una copa de vino Yo brindo por el juzgarito, porque le gane al pingüino Apostaré mi fortuna, no me queda otro camino